Al menos nueve personas con golpes fue el saldo de un accidente vial entre un transporte y un vehículo particular durante la madrugada de este viernes. El incidente se registró cerca de la una de la mañana sobre la carretera de Ramadero, en el ejido Providencia, que según comentaron las autoridades, el conductor de un vehículo compacto color negro salía del ejido San Juan y que, al tomar la entrada a la carretera en mención, se impactó contra un transporte de personal casi frontal. A bordo del transporte viajaban al menos 13 personas, de las cuales nueve resultaron con golpes, por lo que se solicitó la presencia de las autoridades, llegando a este lugar paramédicos del Cuerpo de Bomberos y valoraron a los involucrados, pero ninguno presentó lesiones de consideración. Se notificó que ambos conductores alegaban que tenían vía preferencial y ninguno aceptó la responsabilidad de la invasión del carril, por lo que el caso se turnó al Ministerio Público para deslindar la responsabilidad. Asimismo, elementos de Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la zona y aguardaron la espera del personal de grúas para remolcar las unidades hasta un corralón y esperar a que se llegue a un acuerdo entre las partes afectadas. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.